¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no me asustó lo suficiente. Ahora sí. Que el pasado muera. Mátalo. Si es necesario. Solo así serás lo que debes ser. Somos la chispa que encenderá el fuego que acabará con la primera orden. ¡Vamos! Esto no va a ir como tú crees. Cumple con tu destino. Necesito que alguien me muestre mi lugar en todo esto. Respira. Solo respira. Ahora extiende la mano. ¿Qué ves? Luz. Luz. Oscuridad. El equilibrio. Es mucho más grande. Es mucho más grande. Solo sé una verdad. Es hora de que los Jedi se acaben. Jesús. T 256 de ¿Más ou lo que? Sí. Y Pero si ¡Suscríbete!